como todos los días con muchísima información, temas, debate, polémica y mucho más. Hoy con un invitado de lujo al cual trataremos de exprimir porque hay muchísimos temas que compartir con él y que le agradecemos inmensamente que nos acompañe en la última palabra, el señor Enrique Bonilla, el presidente de la Liga. Saludo rapidísimo a mis compañeros, no sin antes mandar un fuerte abrazo a todo el continente, gracias por vernos y gracias por su sintonía. Gustavo Mendoza, ¿cómo estás Gustavo? Hola André, qué placer saludarte a ti, por supuesto a mis compañeros y en especial al presidente de la Liga, Enrique Bonilla. Muchos temas y bueno, pues a darle prisa a los temas. Rubén Rodríguez, un abrazo Rubén, ¿cómo estás? Bien André, qué gusto saludarte igual a ti y a mis compañeros, solamente agradecerle al señor Enrique Bonilla que esté con nosotros. Muchísimos temas, la Liga no para, no para absolutamente nada del tema escritorio. Beto García Ospe, Beto, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal André? Un abrazo a mis compañeros también y bienvenido a Enrique Bonilla y sí, platicar de muchísimos temas, también lo de Monarca es un tema importante. Rafa Marquez, Rafa te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué onda Flaco? Un abrazo a la distancia, pues un abrazo a mis compañeros, por supuesto, le agradecemos a Enrique y qué bueno verlo bien, qué bueno verlo recuperándose, me da mucho gusto Enrique. Pero triste André, triste, cómo no decirte que estoy triste con estos manejos de la directiva, hombre, bueno, desaparece en un equipo al cual yo le tengo muchísimo cariño, muchísimo amor, por ese oscurantismo que manejan los directivos, esa manera en la que toman decisiones, centaveros, bueno, ya mucho que platicar ahorita con Enrique Bonilla, pero muy triste André por lo que está sucediendo. Pero estás bien, ¿no, Rafa? No, 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 estoy muy triste por esto, Gustavo, que te quede claro, no estoy jugando. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No, 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 es de broma, amigo. No, le duele, Gustavo, le duele, Gustavo. Ahí, ahí fue figura. No sé si figura o no, pero le tengo mucho, mucho cariño y y conozco a mucha gente de allá, la afición está muy triste, está muy dolida, Gustavo, este, y no se puede jugar así nada más que lo más importante del show que es la afición. Claro, bueno, saludamos con mucho gusto al presidente de la de la liga, el señor Enrique Bonilla, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Enrique, ¿cómo estás? Gracias por aceptar estar en la última palabra. Hola, buen día, gracias a ustedes, aquí a la orden, dispuesto. ¿Cómo va la recuperación? Ya vamos, ya vamos, ya voy bien, voy saliendo, es un poco tardado, difícil recuperar la condición física, pero aquí estoy, listo. Enrique, ¿por qué se canceló el torneo? Básicamente, dentro de los diversos escenarios que habíamos trabajado, los tiempos se nos vinieron encima, los tiempos se fueron acortando, la posibilidad de que el daño fuera mayor, no suspendiendo lo que suspendiendo el torneo, fue lo que nos llevó a tomar la triste decisión. Es muy difícil no poder pensar en el riesgo que podrían correr las personas que trabajarían directamente en un partido, llámese jugadores, cuerpos técnicos, jardineros, personal de los medios que tuvieran que asistir a los partidos y arriesgarlos de una manera que todavía no sabemos bien a bien cómo podía resultar. El otro hecho era que conforme pasaban los días se iban acortando las posibilidades de tener un torneo normal, tendríamos que haber metido muchísimos partidos en muy poco tiempo y eso hubiera hecho que los jugadores también pudieran correr un riesgo de una lesión por exceso de carga de trabajo. Entonces, nos llevó a tomar la difícil decisión de que era el momento de pararlo, de hacer un alto, de ver cómo podríamos rescatar la próxima temporada de una manera mucho más eficiente de lo que podríamos hacerlo si manteníamos esta temporada. Es una decisión difícil, es una decisión que lleva muchas consecuencias, lleva consecuencias económicas para los clubes, lleva consecuencias económicas para las televisoras, lleva consecuencias para los patrocinadores, para jugadores y para el mismo aficionado que deja de ver por un poco más de tiempo su espectáculo favorito. Entonces, una decisión muy difícil, con muchas consecuencias, pero que había que tomarse y la presidencia ejecutiva de esta liga, así lo decidí, así lo planteé a la asamblea y recibí el respaldo de los miembros de la misma. En la última palabra, escuchamos a Miguel Herrera, el técnico de la América. Y el polémico caso de Renato Ibarra, un futbolista que sigue perteneciendo a la disciplina del Club América, que tiene contrato vigente, que fue acusado de intento de feminicidio, que no está en la cárcel porque su exesposa lo perdonó, la señora Chalá, pero que ya no debería volver a jugar en el fútbol mexicano. Yo entiendo que la América en los próximos días, al igual que a todo el plantel, le haga pruebas físicas, que les hagan la prueba del COVID-19, pero la América se tiene que desprender del veto. ¿No se está tardando mucho tiempo la América en correr a Renato Ibarra?